¡Aplausos! Nuevo bloque de Duro de Amar Retomamos con una infidencia que hizo Laura Escurra cuando estuvo aquí en nuestro programa en el verdadero o falso, que fue una expareja tuya Sí, claro, es cierto, con Laura compartimos muchos momentos sin ropa, no estás mintiendo Bien, dijo que vos te casarías con la doctora Mengolini, que ya casi está preparada para La Bella y la Bestia casi está preparada con el look novia, ¿no? Tengo dos cosas para decir la primera es que creo que muchos hombres se casarían con Julia es una persona, una mujer brillante, una mujer hermosa fue muy interesante bueno, uno ve este programa y ve como opina de los temas realmente es conmovedor, yo la conocí dos veces me entrevistó dos veces la segunda, digamos, tuve más conciencia de la situación una nota muy linda, mi mamá me dijo casate con esta chica, esa fue la verdad mi madre le mandó un saludo, me dijo casate con una así, con una así, me dijo y la verdad que la mamá de Fito Cuatro ¿eh? ¿qué? sí, también bien, dicho esto igual lleva una sola cosita ¿ubicás cuando tus amigos creen que tu viejo es re divertido? y vos decís viejos son boludos sí, dicho esto hoy es momento de presentar la bella y la bestia ¡vamos! 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 me encantó la gráfica nueva ¡vamos! ¡vamos! arranca la bella arranca la bella ¡vamos! cualquier película animada de Pixar porque despierta mucho el morbo y lo porno ¿qué cosas que pasan en las películas usted piensa que le harían mejor al mundo? que el primer beso de una pareja que está muy enamorada se bajó en la lluvia ¿qué cosas que pasan en las películas deberían pasar en la realidad? que alguien como Kevin Costner pueda poner en tela de juicio ¿quién mató a Kennedy realmente? ¿se ha tenido claro ¿alguna vez le pidió a una mujer que se disfrace de algún personaje de ficción? por ejemplo como la princesa Leia ¿para usted puede mostrarle su sable láser? sí pedido disfraces uno no lo puedo contar porque es muy políticamente incorrecto es algún ejército que ejerció entre finales de los 30 y medio de los 40 en la tierra así que no voy a dar más datos y precisiones y el segundo disfraz esperaba por una noche igual y lo iba a ver yo solo y el segundo disfraz es de super chica ¿a qué personaje de la historia o de la ficción le hubiese gustado poder espiar? ¿espiar en la intimidad por ejemplo? por ejemplo sí claro ¿o no? a Bruce Willis es mi héroe Max ¿se puede flashear por favor? me hubiera encantado ver a Bruce Willis en algunas situaciones que yo atravieso a diario y ver como la sobrelleva para ver si aprendo algo de él porque aprendo todo el tiempo de él por ejemplo quedarse sin papel higiénico por ejemplo como se baña no ustedes saben como se baña Bruce Willis por donde empieza y donde termina con tu amor ¿cuáles de los villanos del mundo si usted pudiera y tuviera el poder convertiría al bien? no a ninguno me gustan los villanos villanos no convertiría nunca un villano al bien se atende en virtud de lo que sucedió con con Franchella y la nena que los gusanos de pedófilo ¿está bien que el señor Drummond acaricia a Arnold? cuando en realidad tanto como la nena que todos sabíamos que era mayor de edad en el caso blanco y negro todos sabíamos que el pibe tenía 35 años es cierto que él era más grande que sus hermanos te digo dos cosas es cierto que la serie trataba de como un blanco trata de enseñarle a los negros a ser más blancos dándole plata porque en ese momento ser negro en Estados Unidos no era negocio y lo otro que te digo Eduardo es que porque así se llama es que hay un capítulo blanco y negro doble dedicado al abuso de menores en los Estados Unidos que recomiendo que es el capítulo del bicicletero que termina con un bicicletero metiéndonos en la bañera a Dodley el amigo Arnold y Arnold y fotografiándolos de nudo yo lo vi esta casa Canal 9 lo puso al aire a las 12 y media del mediodía y después se quejan de Franchella Dicho esto señoras y señores vamos a una pequeña pausa cuando volvamos toca Nube 9 y además una de las nuevas secciones del verdadero falso queremos show que sabrá ser Sebastián Lecaro enterate tras la pausa